Ay, me quedé dormida, me quedé dormida. Amor, no pediste el gas. ¿Ah? ¡Vamos a mentirar! ¿Deja pasar? ¿Pero quién se puso en mi sitio? Hola, Tefi. ¿Qué tal? Es la mujer, bueno, la señora a la que voy a reemplazar. Lo que yo quiero es rescatar lo mejor de estos dos mundos. ¿Qué dos mundos? Lo nuevo y lo viejo. ¿Cuánto tiempo van a dejar a todo el edificio sin internet? Bueno, yo calculo que entre la instalación y las pruebas de la central, dos semanitas. ¿Puedes no fumar en la casa? Sí puedo, pero no quiero. La trajo para que sea mi supervisora. Una chivola que no tiene nada de experiencia. Dani, ¿me estás escuchando? ¿Sí? No me estás escuchando nada. No sé si puedes cuidar a Benito. Sí, claro. Lo que pasa es que está enfermito. 12 gotitas para el hipertiroidismo. 8 gotitas para la diabetes. Y estas son las flores de baja. No debería tener esa angustia, ¿no es cierto? Porque estoy bien, tengo trabajo, estoy sana. Desde que empezaste el tratamiento te veo mejor. Más unívoca, más equilibrada. ¿Sí? Eres loca, desubicada y maleducada. Reprimes tus emociones. Tienes que votar lo malo para ser feliz. Vota lo malo. 5 minutitos te llegan. ¡Ey, ey! ¡Mi celular! ¡Mira acá! ¡Ey, ey! ¡Dóna! 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 ¡Estás enferma! ¡Fuera de acá! ¿Y no me podría caer una firmita? No me digas loquita porque yo no me pongo loquita, yo me pongo reencontra. ¡No, no, no! ¡No, no, para! ¡Cafuá! ¡Eso es música! ¡No me deja! ¡Dóna! 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 ¡Dóna!